Pues vamos a irnos nuevamente a tribunales, pero permítanme compartir con todos ustedes un efecto dominó, ¿saben verdad en qué consiste? Del plan Ibarreche al plan Otegi, sí. Bildu insta al PNV a llevar juntos al Congreso la autodeterminación vasca. Y precisamente por esto les decía, les hablaba yo del efecto dominó. Pero comenzaba por Cataluña y naturalmente esto se veía venir. Totalmente. Si esto es lo que pactó en su momento, que ya lo he comentado muchas veces, Zapatero con ETA. Y está recogido en el libro en el que Guiguren le comenta a un periodista del país todas esas negociaciones, entre las que estaba evidentemente, oye, que si dejas de matar vamos a legalizar al partido, se derogará la doctrina Parot, que es lo que hizo Jorge Fernández, Partido Popular, e iremos desbordando la Constitución a través de nuevos estatutos. En definitiva, bueno, pues si es que ahora mismo está en el gobierno ETA e H. Bildu, pues evidentemente ellos no han renunciado a los objetivos por los que asesinaron en su momento. Ahora sencillamente tienen el poder para poder conseguir aquello por lo que asesinaron. Y dijeron, pues mira, ahora no me hace falta asesinar, ahora sencillamente me hace falta plantear una ley, como el Tribunal Constitucional me va a dar la razón, aunque sea ilegal, aunque sea ilegítimo, aunque sea un delito, aunque sea un crimen, da igual, porque el Tribunal Constitucional lo dirige el Partido Socialista, lo dirige el partido, porque la Fiscalía General lo dirige el partido. Entonces el ETA sabe que, oye, pues voy a conseguir desde la legislación, porque estoy en el gobierno y estoy controlando también el poder legislativo, además del Ejecutivo y además controlo el Poder Judicial, pues vamos a acabar aquel objetivo por el que estuve asesinando. ¿Qué es lo que está pasando? Pues que el criminal y el delincuente va a considerar que sus delitos no son delitos y están en la calle y que todos aquellos que consideramos que robar, que asesinar, que mentir, está mal, acabaremos en la cárcel de seguir esto así, con el Partido Popular también. ¿Algún comentario por parte de los colaboradores? Bueno, es que yo creo que el modelo catalán acaba contagiando a los vascos. Antes el separatismo, el peligroso era el vasco, el catalán podemos decir que estaba más integrado en el sistema y ahora se han invertido las posiciones. Ahora el que lidera es el separatismo catalán y los vascos van detrás como la mula acogida del cordel para llevarlo al precipicio, porque es imposible hacer un referéndum de autodeterminación porque sería el final del Estado español. Yo creo que eso ya sería una situación, realmente una hecatombe, teniendo en cuenta el origen de la palabra griega de hecatombe, un desastre absoluto. Yo creo que eso sería inviable. Es una situación parecida en la Primera República, cuando empiezan con los cantones y la separación de España y el que da el golpe militar y limpia toda aquella situación no es un militar de derecha. La gente no sabe que Pavía, el famoso general Pavía, era un militar republicano, que lo que hizo fue limpiar toda la situación. Carlos. El plan Ibarreche, más allá de la alucinación que era, que al final acabó pidiéndose en un Estado asociado, que era lo que pedía el señor Ibarreche, llegó al Congreso, lo presentó, fracasó y ahora estará plantando tomates en un huerto donde él quiera. La autodeterminación ni semánticamente tiene ningún sentido. Históricamente la autodeterminación se ideó después de la Primera Guerra Mundial para que emitieran su libre voluntad aquellos territorios que eran colonias, protectorados o mandatos que dependían de metrópolis europeas. No es el caso, evidentemente, del País Vasco ni de ningún territorio español. Y por otra parte, atenta directamente con el texto constitucional. La Constitución se fundamenta en la unidad de España. Plantear, romper esa unidad, atentaría contra el texto constitucional. Pero evidentemente, si tenemos ese tribunal constitucional elegido ad hoc, que nos podría permitir que dijese y se pronunciase, y en el sentido de que dijera que sí, eso efectivamente es constitucional, proceder a un proceso de autodeterminación del territorio que sea, sería retorcer por el pescuezo el texto constitucional, sería vulnerar todo lo que está sustentado, el edificio jurídico político de este país, y sería un auténtico disparate. Cada día estábamos más cerca. Decía Juan Manuel que la violencia se utilizó como un medio. ¿Era más peligroso? Yo creo que era más peligroso sin violencia el nacionalismo, el independentismo catalán, que ha ido trabajando, colaborando con todos los gobiernos que este país ha habido, de derecha y de izquierda, y conquistando esas parcelas que le fueran acercando hacia la independencia. Y lo han hecho de una manera mucho más inteligente, y sin la necesidad de coger las pistolas. El Supremo autorizó, cambiamos de asunto, las escuchas del CNI. Aragonés, ojo, con el aval de Sánchez, los tres autos judiciales del Tribunal Supremo desclasificados por el Consejo de Ministros autorizan la interceptación de comunicaciones por parte del Centro Nacional de Inteligencia, ergo CNI, a Pere Aragonés, con el aval del propio gobierno de Pedro Sánchez, el Ejecutivo Esconde, que marcó sus prioridades en materia de seguridad nacional, y eso respalda la decisión judicial. Al parecer, estos tres autos que reclama el independentismo, aseguran que la decisión del Supremo tuvo en cuenta que los hechos señalados por el CNI ligados a Aragonés eran susceptibles de ser calificados como delitos, que era un caso relevante a ojos del alto tribunal, y que encajaban en la hoja de ruta del Consejo de Ministros sobre amenazas a controlar. Esto es de película. Pero si es que cuando hay que explicar lo obvio, es que estamos en una mala situación. Es decir, si hay alguien que sabemos y que hemos visto, que se ha declarado independiente, o sea, que ha cometido una ilegalidad, que sabemos que ha usado fondos públicos, o sea, que ha robado, vamos, que ha malversado los fondos, para lo que no eran esos fondos, pero que es obvio, vamos, que es la red de embajadas solo, la red de embajadas solo, o el sistema informático que tenían hecho para la Agencia Tributaria Catalana, que eso es un dineral, que lo habían contratado con una empresa alemana. Y que lo siguen pidiendo. Bueno, claro, pero cuando hay que explicar que alguien que comite un delito contra la unidad nacional, el delincuente dice, oiga, aquel órgano policial o de servicio de información del gobierno al que quiero destruir, que me haya investigado, es lógico, es una barbaridad, lo escandaloso que no lo hubiesen hecho. Si es que precisamente la finalidad de la policía es evitar el delito, si la finalidad de los servicios de información es enterarse de cualquier amenaza contra la unidad en la integridad de España y el bienestar de los españoles, si es que esa es su obligación, si es que usted es un delincuente, que está en el gobierno de España, es cierto, se han reunido delincuentes y criminales, gente con delitos de sangre, que están apoyando el gobierno de ahora, eso es cierto, pero claro, es que es una situación surrealista, lo que les digo, el delincuente y el criminal, porque hay delitos de sangre, va a estar en la calle y nosotros vamos a estar en la cárcel, porque defendemos que el asesinato, que el robo, que la mentira son malos y la mala noticia para el Partido Popular, que piensa que no va a ir a la cárcel, va a ir junto con todos nosotros, a lo mejor ahí entonces despiertan. Lo sorprendente realmente es que un gobierno con tanta connivencia, con toda esta, podemos decir, ralea, los espiase, para mí, eso es lo sorprendente, o sea, que cumpliese con su deber, para mí eso es lo sorprendente, porque era lógico que tenía que espiarlo y controlarlo, tenía que saber lo que estaban tramando, era increíble. Y que no lo haya evitado, porque el servicio de información tendría, y la policía, y eso se sabía, o sea, si lo sabíamos nosotros, lo estaban preparando, y el gobierno de Rajoy, Partido Popular otra vez, no evitó eso. Pero si es que, los colegios, en los que, en los que se hizo la farsa de la votación, con una pareja de municipales, se cierra el viernes, y ya no entra nadie, y ya no entra nadie, es decir, si es que esto es todo, pero Partido Popular, el Partido Socialista, si es que, ese fraude, que no fue una elección, esa pantomima, se hizo con Rajoy, si es que esos colegios, en los que se hizo, esa obra de teatro, de votación, tú lo cierras, con dos, con dos policías municipales, el viernes, y dices, terminan las clases los niños, se acabó, se cierra, y aquí no entra nadie, y las imágenes serían, la de los nacionalistas, intentando subirse, rompiendo los cristales, lo que, no, no, pues Rajoy, Partido Popular, hizo lo contrario, dejó que entrasen, y que fuese la Guardia Civil, o sea, esto es todo surrealista, Partido Popular y Partido Socialista. Se está queriendo construir, una nueva realidad política, y social, y molesta, que, quienes tienen que defendernos, de aquellos que planean, romper la unidad nacional, trabajen, en consecuencia, y hagan esas escuchas, molestan los jueces, que sean independientes, y apliquen la ley, y molestan, e insisto, a las mencionantes Davos, una de las grandes conclusiones de Davos, es terminar con la libertad de información, cualquiera que realice el trabajo, que se le supone que ha de realizar, se va a ir a por él, esto es lo que estamos viviendo estos días, y esta noticia es un ejemplo de ello. No, pero es que además, los medios que se ven en Europa, son los medios que tiene que controlar el gobierno, o sea, en Bruselas se le era el país, las noticias que se vean, serán las noticias de los canales, podemos decir, tradicionales, los grandes medios de difusión de España, que están todos controlados por el gobierno, o sea, la realidad, ya lo ha dicho nuestro supremo líder, que la verdad es la realidad, y la realidad la está creando él, o sea, la está creando él, por lo tanto, dice esto la verdad, y Europa se lo está comprando, o sea, que como no lo arreglemos aquí, yo creo que lo tenemos crudo, realmente, ¿eh? Pues dejamos el supremo, si les parece conveniente, y nos vamos a la fiscalía, porque la fiscalía, acuerda investigar las denuncias del PSOE, que se sentía vulnerable, recuerdan, creo que era un colectivo vulnerable, estoy hablándoles de ese momento, en el que a Pascal, creo recordar además, que son unas declaraciones, ¿verdad? A un periódico argentino, a El Clarín, El Clarín, ¿verdad? Y de pronto, pues el hombre dijo que algún día, a Pinocho, a Rafa Sánchez, iba yo a decir, a Pedro Sánchez, pues que el pueblo español, algún día, pues le queremos ver colgado de los pies. Bueno, era el ejército de Mussolini, efectivamente, vamos a escucharlo. La fiscalía del Tribunal Supremo, ha acordado investigar, la denuncia presentada, por el Partido Socialista, contra Vox, y su presidente, Santiago Abascal, por su clara incitación, directa al odio, y la discriminación, después de que el dirigente, declarase, al diario argentino Clarín, que habrá un momento, en el que el pueblo, querrá colgar de los pies, al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Así consta, en un decreto, firmado por la teniente fiscal, del Tribunal Supremo, María Ángeles Sánchez Conde, fechado el pasado, 10 de enero. La polémica, por las palabras de Abascal, arrancó a principios de diciembre, cuando aseguró, en una entrevista, que concedió en Argentina, a donde acudió, para arropar a Javier Milei, en su toma de posesión, que habrá un momento, en el que el pueblo español, querrá colgar, por los pies a Sánchez, estas palabras, causaron el rechazo, de todas las formaciones, del arco parlamentario, incluido el Partido Popular, cuyos dirigentes las condenaron. Abascal pasó días, acusando a los medios, y a la izquierda, de manipular sus palabras, y finalmente, en la celebración anual, de las juventudes, de hermanos de Italia, a donde acudió, invitado por la primera, ministra italiana, Giorgia Meloni, señaló, que no desea, que cuelguen a nadie, por los pies. Es que, la verdad que esto ya, entra dentro de lo cómico, y dramático. Primero, porque es una manipulación, tremenda, pero segundo, teniendo como socios, a Maite Aizpurua, o sea, una de las amenazas, que sufrió mi padre, a mi hermano, lo asesinó a la ETA, pero a mi padre, que lo amenazó, dos ocasiones, recibió dos amenazas diferentes, una en la embajada española, en Argentina, y la otra, ya estando aquí en España, era militar, vino a través de Leggin, señalando a mi padre, Maite Aizpurua. Es decir, que este gobierno, que tiene como socios, a miembros, a miembros, de la banda terrorista ETA, dentro de H. Bildu, con delitos de sangre, delitos de sangre, gente que ha asesinado a policías, que iban a recoger, a sus hijos, de cuatro años, les han pegado el tiro, delante del hijo, de la hija, de cuatro años, yo me acuerdo un caso, en el que una de las niñas, vio como le pegaban el tiro, a su padre, que era policía, cuando iba de la mano, la niña se quedó así, en shock, viró a la ETA, le dijo, no hagas daño a mi papá, y el ETA, el nacionalista vasco, lo remató, delante de la niña, de cuatro años. Estamos hablando, de este tipo de gente, que están, ahora mismo, de socios del gobierno, que digan, que van, a intentar, bueno, al inicio, esto es el inicio, o el intento de inicio, de ilegalizar, toda clase de disidencia, esto forma parte, del golpe de estado, toda aquella asociación, todo aquel funcionario, que sea disidente, que denuncia al gobierno, que malversa fondos, que malversa fondos, o sea, que roba, que tiene a delincuentes, a criminales, porque asesinado, han asesinado, o han estado, condenados, por secuestro, como Otegi, Otegi ha sido condenado, por cometer un secuestro, está pendiente, de condenar, por otros ocho secuestros, y un asesinato, Otegi, E.H. Bildu, el socio del PSOE, es el inicio, o el intento, de ilegalizar, todo tipo de disidencia, eso es lo que estamos viviendo. Aparte, que es un globo, yo creo, muy hinchado, porque pensar, que una declaración, es que hace un político español, al periódico Clarín, en Buenos Aires, en España, va a levantar, un grado de opinión, contraria, bordeando el odio, eso es pensar, que el Clarín, tiene un poder, en España, inmenso, si todos los que le han dado, resonancia a esas declaraciones, son los medios del gobierno, no, en seguida, han empezado a atacar, a, 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 a Bascal, por lo que había dicho, en Argentina, y le han dado el eco, y el bombo, que no le había tenido, si no, una declaración, que había hecho, y además, pensemos, donde las hace, las hace en Argentina, con una inmigración, italiana masiva, es raro encontrar, un apellido, que no sea italiano, entre los políticos italianos, o entre el personal, directivo italiano, no digamos, ya el Papa, que se llama Bergoglio, o sea, encontrar allí, un apellido español, cada vez más raro, Y resulta que le está hablando del ejemplo que pasó en Italia, del ejemplo Mussolini, que era un socialista que acabó un dictador. Y le pone el ejemplo de que la resistencia italiana lo acabó colgando por los pies. Y eso aquí se magnifica como una especie de crimen de lesa majestad y que está incitando a que cuelgue por los pies a Sánchez. Pero que toma duras pelos esta, por favor. Pues nada, que sepan que la Fiscalía ha admitido a trámite esta petición del Partido Socialista. Además recordemos cuando se montó, que se montó importante en la noche de fin de año en Ferraz y se hacía llamar, que ahí yo me he confundido. Pensé que Pedro Sánchez Pinocho había hablado de la vulnerabilidad del Partido Socialista al hilo de estas declaraciones en Argentina de Abascal. Pero no, no, no. Era verdad, me estaba confundiendo, era sobre aquella piñata de final de año. Entonces él también considera que es un agravi, porque claro, el Partido Socialista es vulnerable, es tremendo. El asunto no solo es político, el asunto no solo es moral, el asunto es económico. Mientras que vuelvo a insistir que la tengo tomada con el viajecito en Falcón. Del presidente del gobierno a Davos a decir una mentira detrás de otra, a sacar pecho de manera absolutamente miserable, intentando dar la vuelta a la realidad como una persona absolutamente enajenada. Que vaya usted a saber si no lo está. Pues tienen que saber que además de que las inversiones se caen, además que España está pasando por una situación económica que no tengo yo que contarles nada, porque ustedes lo están viviendo. Un dato es claro. La deuda de la seguridad social se ha disparado desde la llegada de Pinocho. En un 233%, lo voy a repetir para que no quede ninguna duda. La deuda de la seguridad social en España se ha disparado un 233% desde la llegada de Sánchez. Don Roberto Centeno, que gusto siempre saludar. Buenas noches. Muy buenas noches, querida María José y queridos telespectadores. Tremendo. Esto es un dato brutal. Llevo toda la noche recordando a nuestros oyentes que Pedro Sánchez ha mentido en Davos, que además ha mentido con logros económicos que están muy lejos de la realidad. Hombre, este dato era para haberlo llevado en pancarta, ¿no? Bueno, realmente en Davos este dato precisamente lo llevó justo al revés. Miren ustedes, y ahora se lo explico. Davos es un foro económico que tiene lugar todos los años, al que asisten jefes de Estado y sobre todo los líderes de las mayores empresas del mundo. Sánchez, cuyo discurso fue escuchado por poquísima gente, según el foro de Davos en forma directa, a través de las pantallas que tienen allí, le escucharon 4.000 personas. A Miley le escucharon 165.000. No, no, la dejan ridículo, don Roberto, ¿no le parece a usted? A mí me parece que la dejan absolutamente en ridículo. O sea, menos gente, menos gente, querida Morejo, sé que Vietnam. El tío de Vietnam. Ya me contarán a mí, al tío de Vietnam, que no era el jefe de gobierno, además, era una segunda fila. Bueno, pues a ese nivel quedó este tío. Pero es importante lo que dijo. El discurso de este miserable, de este canalla, de este traidor, tuvo dos partes. Una, como has dicho tú muy bien, la parte económica. En la parte económica, él hizo unas mentiras absolutamente brutales en todo lo que dijo. Se lo hemos contado ya a los telespectadores. Pues se lo han contado ya. Pero en esta parte concreta, en esta parte concreta, que vamos a hablar ahora de la seguridad social, él eso lo dijo en el sentido de que España era el país que más se preocupaba por la política social. Tres de cada cuatro euros que se dedican a temas sociales son gasto de la seguridad social. Y que son pagados por el Banco Central Europeo y por DEBLA. Bueno, las carcajadas que hubo cuando dijo esto fueron tremendas. Claro, peor fue la segunda parte, que perdóname nada más simplemente que la indique. En la segunda parte, él se declaró claramente comunista e intervencionista y defendió la implantación de un sistema comunista e intervencionista diciendo que iba a comprar participaciones en todas las grandes empresas españolas. Para vergüenza, ignominia y cobardía de estos hijos del Satanás, me estoy refiriendo ahora a la mayoría de los presidentes del IBEX, que estaban con él y que cuando hablas con ellos están que echan las muelas, pues estos miserables, porque sois unos pedazos de miserables, estabais sentados con él cuando dijo que iba a implantar un sistema comunista e intervencionista en España. Y no solamente no dijisteis nada, sino que luego aplaudisteis como locos. Sois unos hijos del Satanás. Don Roberto, usted que es una de las personas mejor informadas que yo conozco, y además de una lucidez analítica extraordinaria, al parecer, a lo mejor yo estoy equivocada y estoy engañando yo a los telespectadores, cosa que para mí sería dolosa. Al parecer, ese aplauso y esa ovación que necesitaba el líder y que parecía que venía efectivamente de los empresarios del IBEX 35, que ya podían mover el trasero, estoy totalmente de acuerdo con usted, pero al parecer no era así. Esos aplausos y esa ovación no tenía que ver con Pedro Sánchez, tenía que ver con el CEO de CAMSA, según la información que yo estoy compartiendo con los telespectadores, tenía que ver con el CEO de CAMSA, que al parecer le habían dado un premio. Y que... Yo fui el último consejero... Parece ser, ¿eh? No me digas. Del último CEO de CAMSA fui yo. Y eso fue hace tantos años que me da vergüenza decírselo. No, por favor, todo lo contrario, todo lo contrario, qué casualidad, ¿no? O sea, lo tiene usted delante en estos momentos y eso ya... Qué emocionante. No, 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 fueron los preempresarios, son unos miserables, sé que son unos miserables, pero luego lo que más me fastidia es que llegan a España y bueno, y es que hay que oírlos, lo que dicen este tío, lo que ha dicho, bueno, peor todavía, es que esta semana, hace tres días, ha fundado una cosa que llama Zintang con unos analfabetos del PSOE que se llama Avanza para proclamar, vamos, para extender su idea de que la única manera de salvarnos es instaurar un comunismo intervencionista en la economía, en España. Y bueno, si lees la lista de los golfos, que son la hez de la hez de la izquierda de España que ha metido en este Avanza, es tremendo. Pero si quiere, hablamos de lo nuestro, que es la seguridad social. Ese 233%... Bueno, eso, vamos a ver, es un poco según cómo lo mires, sí es verdad esa cifra, pero vamos a ver, desde que él llegó, desde que él llegó en el año 18, se ha triplicado, esa cifra es un poquito más del doble, se ha triplicado la deuda de la seguridad social. Pero fíjense ustedes que este año, este año, las pensiones, que es de donde viene el grueso de que él presumió allí, de que él se preocupaba por la gente, tienen una deuda de 116.000 millones de euros. Pero además de esos 116.000 millones de euros, que es la deuda que tiene, mejor dicho, el dinero que el Tesoro le ha prestado a la Tesorería de la Seguridad Social para que pueda pagar las pensiones, y que, como ocurrió con Grecia, al final se las van a reducir a la mitad, y si no ya lo verán. Aparte de estos 116.000 millones, luego de los impuestos salen otros 39.000 millones que no salen, por tanto, de las aportaciones de la Seguridad Social, o sea, de las cotizaciones a la Seguridad Social, para pagar aquellos gastos que llaman impropios. Total, lo que les estoy diciendo es que a fin de este año se les ha pagado, o sea, tienen una deuda los pensionistas de 155.000 millones de euros, que está creciendo exponencialmente y que supone verdaderamente una cifra colosal, primero en sí misma, porque claro, lo que les estoy diciendo, señoras y señores, es que a pesar de los hachazos fiscales que les han metido, como por ejemplo, este impuesto de solidaridad, que a todos ustedes, trabajadores y trabajadoras, les quitan de la nómina, no a los ricos, no a los del IBEX, que estaban sentados con este miserable en Davos, no. Pero a ustedes, trabajadores que reciben el dinero por una nómina, les quitan un 1%, que no es deducible en el IRPF, como todas las demás cosas que les deducen, son deducibles en el mes de junio, cuando hacen ustedes la declaración del IRPF, este lo pierden, es a fondo perdido. Aparte de este 1% de su nómina que se llevan estos tíos, aparte de lo que pagan las empresas, que son las que más pagan de Europa, resulta que el déficit que tienen todos los años las pensiones es absolutamente brutal. Pero al lado de esta cifra, hay otra cifra, porque esta viene del Banco de España, que la publicó el otro día, hay otra cifra que es la de la deuda total, de la cual el crecimiento de esa deuda total, que es 1,577 billones de euros, la mayor parte del crecimiento de esto viene precisamente de la seguridad social. ¿Qué significa esto, señores y señores? Bueno, pues que sus hijos, sus nietos, mejor dicho, sus hijos, sus nietos y sus bisnietos, les han arruinado su vida con esta deuda, porque no la van a poder, vamos a ver, les han arruinado su vida por tres generaciones, unos 70 años aproximadamente. ¡Qué barbaridad! Don Roberto, tenemos que ir despidiéndonos. Pues nos despedimos. Simplemente decir que hay algunos descerebraos, juntaletras y opinatodos, que dicen que no pasa nada, porque la deuda no se devuelve. Mira, sois unos cretinos y unos analfabetos. La deuda no la tenemos con el BCE, porque no sabéis ni siquiera cómo funciona el sistema. La tenemos con el Banco de España. Por lo tanto, si no la pagamos, que no la podremos pagar España, en el balance del Banco de España, España se empobrecerá en la misma cantidad que dejemos de pagar. Por lo tanto, empobrecerán España exactamente igual. No la podremos pagar, como decís vosotros, pero España se empobrecerá en esa cantidad, y por lo tanto, el pueblo español. Gracias por tanto conocimiento y por contarlo tan bien y con tanta pasión, don Roberto. Feliz fin de semana. Y por cierto, ¿qué diferencia entre Milley y Sánchez? Milley encumbrando las empresas y este tío machacándolas. Impresionante. Absolutamente. Qué agravio comparativo. Milley hizo más. Milley hizo más. Milley acusó al socialismo, no al comunismo, al socialismo, de haber empobrecido y llevado al hambre a todos los grandes países de Latinoamérica. Cierto. Y este tío quiere implantar el comunismo en España. Qué horror. Feliz fin de semana, don Roberto. Lo mismo digo para ti y para todos. Muchísimas gracias. Sí, la verdad es que brutal. Empobrecerá España, la España de hoy, la España de mañana y la España de... Es que el socialismo y en concreto este gobierno, formado por delincuentes y criminales, además de por otros socialistas, pues le han prometido la caja de la seguridad social al nacionalismo catalán. Romper la unidad de la caja de la seguridad social, lo que va a poner en peligro, pero lo digo ya clarísimamente, es la sanidad pública y las pensiones. O sea, pero no tengan la menor duda. Si es que estos socialistas y estos comunistas dicen que defienden al débil, y lo único que hacen es empobrecer y dificultar la vida del débil. Lo que eran bienes de primera necesidad y que eran asequibles hace 50 años, como era la vivienda, como era el tener hijos, como era una educación pública de primerísima calidad. El coche. El coche. La seguridad social que no sabemos, yo he vivido, he trabajado fuera, en Estados Unidos, en Noruega, he trabajado en Hispanoamérica. Bueno, es que no sabemos la joya que tenemos que montaron nuestros abuelos. Con el esfuerzo de nuestros... Bueno, pues todo eso es lo que está en riesgo. Es que al final vamos a acabar, vamos a acabar con una sanidad en manos de entidades privadas que si no pagas, no te curas. Gracias al socialismo, ¿eh? Bueno, no es casual. Gracias al socialismo. Bueno, Dios, no es casual. Si hay, se está buscando que esto sea así. Un clientelismo. Hay una serie de problemas, el problema de la pirámide poblacional, pero hay una intencionalidad por terminar con las pensiones y con la seguridad social, con la sanidad tal y como la hemos concebido y como se creó. Hay una intencionalidad muy clara. Creo que era Guillermo Rocafort, hablaba de que España terminaría siendo el basurero de Europa. La crisis migratoria, nos entregamos naturalmente a esa información cada noche porque es una auténtica bomba de relojería. Fíjense, el gobierno contrata seguridad urgente en los centros de inmigrantes por riesgo de revueltas violentas. Concretamente, el pasado 11 de enero, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones dio publicidad a un nuevo contrato para el Centro de Refugiados de Alcobendas en Madrid. Lo más llamativo es la situación de riesgo y violencia que el propio gobierno describe la documentación y que choca con su mensaje sobre la inmigración. Es donde digo, 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 Diego. O sea, por una parte, conciliación, por favor, no, sois unos xenófobos, unos racistas, una basura de gente. Todos nosotros no, nosotros acogemos. Ni siquiera son capaces de decir la revuelta que se puede estar organizando porque tengo también más noticias que hablan que la policía detecta vuelos de Marruecos cargados de inmigrantes sin control de barajas. Las pateras ahora son por el avión. Y se está acusando la línea marroquí de que, en condivencia con las mafias locales, lo que hace es vuelos que están en tránsito en Madrid y les permite que al salir en tránsito pidan acogida y un auténtico desmadre. De hecho, hoy está el ministro Marlaska, está en Marruecos, tratando de ordenar un poco el problema. Porque se quede a vivir en Marruecos. Es que hay una cosa, es todo tan falso, vivimos en la mentira. Están pensando en poner un visado, un visado en tránsito para el vuelo que venga a España. Claro, pero es que toda esta gente que dice, no, hay que acoger, hay que... Mira, si no es que sea acoger o no, ¿qué trabajo le vas a ofrecer a esta persona? ¿Qué trabajo? ¿Qué trabajo? Porque no es solamente... No pagas. Trabajo no, pero dinero sí hay. Claro, pero es que el dinero se acaba... No hay trabajo, pero hay dinero para ellos, para los españoles. Yo cuento en Guipúzcoa qué pasa. Una persona que tenga un hijo, dos hijos, vamos, que tenga hijos, oiga, que esté en una situación, digamos, de desventaja como estaría ahora, pues está cobrando 800 euros más 500 euros de ayuda familiar, al final se levantan 1.500 euros sin comerlo ni beberlo con casa pagada. Y eso tiene que estar una persona levantándose a las 6 de la mañana para trabajar, cobrando 900 euros, retiéndole el Estado, porque dice, salario mínimo profesional lo subo. No, no, no suban el salario profesional, bajen el impuesto. Porque inmediatamente si ustedes bajan el impuesto, el trabajador recibe muchísimo más dinero. No nos vayamos del foco de la inmigración. También necesitamos... Nos quedan pocos minutos para este bloque, me parece... Pero también necesitamos alguna inmigración. Pues delincuencia, delincuencia. El índice de natalidad es terrible. La cifra de natalidad me parece que han nacido, no digan a 300.000. Los que han nacido este año en España, o sea, es un escándalo auténtico. Si no vienen inmigrantes, estamos perdidos. Decía Juan de Dios, ¿no? Las personas que delinquen. O sea, no solamente que efectivamente no hay trabajo para darles, para que se ganen como Dios manda la vida, pero sí que hay dinero para quitárselo a las familias españolas y dárselo a ellos. Pues para esto sí, para un anciano no le pagan una prótesis dental y no puede comer después de haber sacado este país adelante, pero viene una señora preñada y para ella y para su familia sí que hay dinero. No, antes están mis ancianos. Antes están las personas que no tienen dinero para ponerse una prótesis dental y no pueden comer y tienen problemas de estómago. Pero la seguridad social de mi país paga el capricho de un cambio de sexo. Manolo puede ser Manola y se lo pagamos todos. Pero nuestros ancianos no pueden comer, porque no tienen dinero para comprarse una prótesis. Inmigración. En Cataluña ya han llegado a donde vamos. Hay más población reclusa de extranjeros, 51,3% que de españoles, 48,7%. Estabas con tu manita levantada, Carlos. La inmigración es un problema, no un fenómeno. Empecemos por ahí, porque de esta manera lo presentan. No es casual, si antes le decía yo a Juan de Dios que se quieren destrozar la sanidad pública y las pensiones, la cuestión de la inmigración, que es un fenómeno con todas las problemáticas que conlleva, que se ha impuesto y que no nos han preguntado y no nos van a preguntar nunca si queremos inmigración, qué tipo de inmigración, por cuánto tiempo y para qué nos la hayan impuesto, conllevan problemas de sanidad, de educación, de empleo, de seguridad. Veo que por la seguridad es por lo que más nos preocupamos, pero a lo mejor nos tendremos que preocupar con otras cuestiones, porque a lo mejor algunos llevamos 30 años hablando de la inmigración, nos han llamado de todo y algo más, pero cuando vemos ya las orejas al lobo, ahora se están sumando, y bienvenido sea, porque de sabios es rectificar, que están viendo que la inmigración es el gran problema de Europa y también de España. Puesto que ayer o anteayer, en Alcalá de Henares, por ejemplo, en esas instalaciones militares donde se les acogieron, lo han destrozado y según me cuentan, han robado armas y munición de guerra. Pero si es que es lógico, si es que metes un pilómano al cuerpo de bomberos... Efectivamente, aquí hay gente mucho más especializada en estas cuestiones. Voy a remitirme, por ejemplo, a Samuel Vázquez, con ese libro que tiene Don Fact the Police, donde nos describe cómo la introducción masiva de gentes extraeuropeas en territorio y en suelo europeo produce siempre el mismo esquema de degradación de un área, de la implantación de la delincuencia y hasta llegar al punto de no retorno por el cual, como Marsella, como Bélgica, sitios de Bélgica, de Inglaterra, del norte de Italia, en donde ya el Estado no puede solucionar esto. Nosotros estamos, y se nos está advirtiendo desde hace mucho, que estamos muy cerca de llegar al punto de no retorno. Y luego vendrán programas especiales sobre la inmigración, llorar y dejar abandonados a su suerte a miles de españoles. Esta es la realidad. Más allá de todo esto, existe el problema de la sustitución étnica que se está produciendo y que se está queriendo que se produzca este fenómeno de la sustitución étnica. Manuel hablaba de la baja natalidad. Se nos está engañando y poniéndonos el señuelo de que ellos tienen más hijos y se vienen aquí a repoblar. Bueno, pues si se repuebla y nosotros no tenemos hijos, la cosa es fácil. Se producirá una sustitución étnica que se desea que sea así. Sí, ese dato que has dado de los reclusos, hay una franca y directa y clara relación entre inmigración y delincuencia. Vamos, te lo digo yo, que en la huella del crimen, de lunes a jueves, en esta casa, en Distrito Televisión, somos testigos de ello. Lo sabemos. Para terminar, con los datos oficiales en la mano, a lo mejor si alguien es racista es el propio de los organismos oficiales que dan estos datos, porque en ellos me amparo para poder decir que hay una relación directa entre inmigración y delincuencia. Ese dato de la población reclusa... Los ocultan, eh. Los ocultan, eh. Bueno, pues están dando... Estoy harta de hablar de sucesos y ya bromeamos, porque ya tenemos que echar sentido del humor. A ver, nacionalidad. Si es español, lo ponen. Pero que además se está haciendo... Curioso, eh. Hay un burladero para dar ese dato. Sabemos mucho en esta casa. Hay un burladero para dar ese dato de manera falsa, que es la liberalidad con la que está dando el DNI. De tal manera que un marroquí, que hoy es marroquí, mañana tiene el DNI porque se regala con tres tapas de yogur, ya teniendo DNI no consta como un delito de extranjero y sigue siendo extranjero igual que ayer. Virgen del amor hermoso, la caridad bien entendida empieza por uno mismo. A reflexionar... Volvemos enseguida. Que te arrependo. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox, de mundo natural, combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Si te gusta España y estás orgulloso de tener sangre española, disfrutas de su cultura, su historia, su arquitectura, su idioma, su gente, sus aromas. Para los que conocemos nuestro pasado. Para los que conocemos la verdad y la belleza. Alexandra DV presenta una forma de hacer el regalo perfecto. Visita la web alexandradv.com Full Seguridad protege tus activos de la ocupación. Mediaciones legales y efectivas. Cobertura inmediata 365 días al año. Full Seguridad con el mundo al rojo. Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre. Desde la primera visita, una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto. Lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos. Apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética.